Créditos de biodiversidad que como dices son una alternativa y es lo que decía que han despertado tanto interés. Pero déjame que me fije un poco en esa doble crisis que vosotros insistís por casi todos los papeles que hacéis del clima con la biodiversidad. ¿Cómo se vinculan esos dos problemas, esas dos crisis? ¿Cómo se vinculan? Estamos desplazando la temperatura del planeta, con eso estamos desplazando cultivos que eran cultivados en ciertos lugares, no los podemos cultivar más. Estamos desplazando el hábitat de muchos insectos benéficos y pájaros que producen la polinización de los cultivos. Hay cultivos que no se polinizan, entonces la productividad declina. Y también si vamos a estar cambiando cultivos de lugar a otros hábitats debido al cambio climático, necesitamos nuevas variedades y no sabemos dónde están. Porque no sabemos porque todavía ni siquiera hemos explorado toda esa biodiversidad que tiene nuestro planeta y que es tan necesaria para los seres humanos. O sea, si estamos disminuyendo la productividad de los cultivos agrícolas, de los cuales nosotros sabemos que muchos países tienen básicamente su mayor ingreso debido a la agricultura. Entonces esos países van a estar faltando los ingresos que necesitan para continuar su progreso, su desarrollo en otros ámbitos como son la educación, la ciencia, etcétera, que también necesitamos. Por eso es que tenemos que defender la biodiversidad, recuperar la biodiversidad y uno de los elementos que nosotros estamos utilizando y ahora estamos haciendo nuestra investigación desde el año pasado en la Universidad de Yale, en el ámbito forestal y agroforestal, en la escuela forestal y del ambiente de Yale, estamos investigando sobre la posibilidad de utilizar bonos de biodiversidad, así como se usan bonos de carbono para financiar ciertos proyectos forestales y agroforestales, estamos pensando en complementar eso con los bonos de biodiversidad, que han sido ya avanzados. La Convención de la Convención Biological Diversity, o sea, la Convención para la Conservación de la Biodiversidad, que es un organismo mundial, tuvo un COP, o sea, la Conferencia de las Partes, en el año 2022 en Montreal, en diciembre, y acordaron todas las instituciones presentes, incluidos gobiernos y todo, utilizar como mecanismo lo que se llama bonos de biodiversidad, que funcionan de manera similar a los bonos de carbono. Los bonos de biodiversidad, vamos a entrar de lleno, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo está evolucionando la cuestión? ¿Qué tan importante y tan definitiva va a ser para mejorar en este objetivo de biodiversidad? Bueno, las perspectivas que se encuentran en las publicaciones que nosotros vemos, las instituciones internacionales, Carbon Post, que es un boletín que se ocupa de estas cosas, están los bancos de créditos de biodiversidad, están pensando que los créditos de biodiversidad, los bonos de biodiversidad, el mercado de estos créditos va a aumentar de una manera explosiva en los años siguientes, y va a superar lo de los créditos de carbono. Pero lo que tenemos que hacer es pensar cómo se hacen, ¿verdad? Como ustedes saben, no es tan fácil emitir créditos de carbono y lograr todo lo que se necesita, que es la adicionalidad, o sea, saber que haya un aumento de biodiversidad, en este caso un aumento en el carbono cuando se habla de créditos de carbono. La permanencia, permanencia en el tiempo, sabemos que eso tiene que estar a lo largo del tiempo, no solamente algo instantáneo, sino a lo largo del tiempo. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la integridad y la gobernanza de estos sistemas. Entonces ya hay muchas iniciativas, esto ya lleva dos años, como yo te dije, que eso primeramente se avanzó en la COP del año 2022 en Montreal, y de la Convention for Biological Diversity. Pero a partir de eso surgieron muchas iniciativas a nivel mundial. Y ahora hay iniciativas de todo tipo, privadas, de ONGs, de negocios, que están a lo largo del mundo. Hay en América Latina, muchas iniciativas interesantísimas, y te voy a destacar algunas en unos momentos. Hay en el África, en Inglaterra, en Europa, hay muchas. Y es interesantísimo las diferentes iniciativas, cómo lo están logrando. Te voy a dar un ejemplo concreto para que sepamos más en concreto de qué estamos hablando. En Colombia, una iniciativa reciente se llama Terrazos, Terrazos con S, y es una iniciativa por la cual ellos definen hábitats, hábitats que deben ser preservados. Ellos primero definen para el país de Colombia y también para otros países, donde hay focos de biodiversidad que son importantes para conservar la biodiversidad que está presente en ellos. Entonces, han definido un primer proyecto que ellos tienen, se llama el Banco de Hábitat, que se llama Bosque de Niebla, que se encuentra en Colombia. Y tiene sus límites bien detallados, tiene también permanencia porque hay un dueño ahí. Y lo que han definido ellos ahora son lo que le llaman unidades de biodiversidad, que se venden ya en el mercado abierto. O sea, tú puedes simplemente ir a la internet y buscar Terrazos con ese punto.co. Y ahí vas a ver, donde miras ahí, donde dice venta de bonos de biodiversidad. Y tú puedes, como una persona privada, o si eres una compañía, un banco, que quieres tener tu parte de sostenibilidad, ¿verdad? Tú puedes comprar bonos de biodiversidad por internet. Los bonos cuestan, o créditos de biodiversidad, o unidades de biodiversidad, como ellos le llaman, cuestan entre 25 a 30 dólares por una unidad que son apenas 10 metros cuadrados. Pero ellos te garantizan, tú puedes comprar tantos bonos como tú quieras, por supuesto, ¿no? Y garantizan al menos 100 hectáreas, pero también pueden ser hasta 3.000 hectáreas, lo máximo. Y garantizan por 30 años. ¿Y cómo ellos definen cuánto cuestan esos bonos? Bueno, depende de varios requisitos. Cuanto más amenazada está esa área, entonces más va a costar preservar esa biodiversidad. Y tú puedes saber, tú puedes calcular cuál es el esfuerzo que lleva por proteger o por restaurar el área. Si tienes que acercarla, si tienes que traer gente. O sea, tú puedes valorar ese esfuerzo y darle un valor en dólares, ¿verdad? Cuanto más amenazado, entonces más valor van a tener esos créditos de biodiversidad para esa área. Luego, por supuesto, tienes que evaluar la biodiversidad que hay ahí. No puedes simplemente decir esta área y decir no. Entonces, puedes decir cuántas especies por hectárea hay de flora o de fauna o de lo que se trate. Y luego la permanencia. Se garantizan en este tipo de bonos de biodiversidad que emite Terrazos al menos 30 años. ¿Qué mejoras podemos esperar para que el tema de los bonos de biodiversidad den un salto cualitativo y cuantitativo importante en su conocimiento? De que los conozcamos más y más gente. Nosotros estamos hablando de los créditos de biodiversidad, pero también hay otros mecanismos, ¿verdad? También están los pagos de servicios ambientales, etc. Y también la mayoría de los créditos de biodiversidad hoy día se dedican a áreas específicas, que son áreas naturales donde hay especies que están en peligro de extinción. Uno de mis estudiantes, por ejemplo, está trabajando en Botsuana, en un área de muchas hectáreas donde hay comunidades involucradas. Eso también tienes que tenerlo en cuenta. Las comunidades que están ya involucradas en esas áreas tienen que estar de acuerdo en que eso que está ocurriendo les beneficia también a ellos. ¿Cómo se van a beneficiar ellos también? Esos son otros asuntos que estamos investigando y lo que puede haber, lo que yo creo que podría beneficiar todo esto es, bueno, lo que se decida en la COP16 en Cali, en Colombia, cuáles son los mejores mecanismos. Va a haber mucha gente dándole vueltas a ese asunto. Y también cuestiones para mí que tienen que ver mucho con legislación de los diferentes países. Tú puedes creer que en la mayoría de los países no hay legislación que se refiera, por ejemplo, a sistemas agroforestales, que son todo lo que nosotros estamos hablando, todos los mecanismos basados en la naturaleza, ¿verdad? La silvicultura sostenible, los sistemas agroforestales, todos los usos de la tierra que son más amigables con la naturaleza o basadas en la naturaleza, ¿verdad? No hay legislación, solamente algunos países, puedes creer que, por ejemplo, países como la India, países como Ghana, otros pocos países en el mundo tienen legislación agroforestal que indica que tú debes hacer esto, si el tipo de terrenos, así, etcétera, etcétera. O sea, la parte de políticas es muy importante también, que haya más conciencia a partir de los que son los que están redactando las políticas, que tienen que favorecerse, incentivarse las soluciones basadas en la naturaleza. Y eso ya está en algunos países en desarrollo, eso gracias a que hay también muchos programas para el desarrollo que les interesa eso, entonces lo han favorecido. Pero entonces, la parte de políticas tiene que ser incentivada, incentivar las soluciones basadas en la naturaleza, tales como la gestión sostenible de los bosques, los sistemas agroforestales, y también todos los mecanismos de créditos de biodiversidad tienen que también ser reconocidos y la gobernanza de esos créditos de biodiversidad es un aspecto clave, porque la gente dice, oh sí, yo compro esos créditos por internet, ¿quién me va a decir a mí que ese dinero se utiliza realmente para lo que estoy financiando? Entonces, la gobernanza, los mecanismos de la gobernanza también son muy importantes.